Bueno, antes de continuar con los libros que estaban en la bibliografía del corpus de la semana y por aquello de la simetría, ya que esto es totalmente anómalo y como les decía que yo no soy muy chistera, pero bueno, empezamos con un chiste y me parecía oportuno concluir con un chiste también. En este caso el chiste es así, es una tortuguita que trata por todos los medios de subir a un árbol. Entonces sube y va con las patas, intenta subir por el tronco, cae. Agarra, empuje desde atrás, corre, sube y cuando va por la mitad del árbol, cae de vuelta. Corre desde más atrás, trata de saltar, se agarra con todas las patas, se afirma con la cola y cuando está a punto de llegar a la copa del árbol, cae de vuelta al piso. Y desde arriba del árbol hay una pareja de pájaros que está observando, le da con el ala en uno al otro y dice, che, vamos a tener que ir diciéndole al niño que es adoptado. Entonces, la cuestión acá es que hablábamos de esto ayer. O sea, ¿quién tiene el problema? ¿Quién tiene la, en este caso, la dificultad? La tortuga, porque también poniendo esto en relación al poema de Carver, la tortuga está intentando ser como la han enseñado a ser, porque entiende que esa es la manera de estar en el mundo, que esa es la función, pensando también en el modelo de diversidad funcional, que la función que ella tiene que cumplir es, bueno, poder subirse a los árboles, ¿no? Porque hay algo que se le ha negado. Hay una información que se le ha negado en pos de una supuesta dificultad que la tortuga tiene por el hecho de ser, de pertenecer a una familia de pájaros cuando los que parecen tener la dificultad en dar esa información son los padres, ¿no? En el mismo sentido que, digo, esta superprotección que termina probablemente generando un dolor, digo, me imagino la cara de la tortuga cuando le dicen, o sea, no por el hecho de ser adoptada, sino por el hecho de que no se lo hubieran contado antes. De que sea como una pelotuda tratando de subirse al árbol cuando no es su característica funcional. O sea, debe sentirse, calculo, según esta escena, una discapacitada. Evidentemente está discapacitada, pero absolutamente para subirse al árbol y tanto más para volar. Pero es algo que recuerda mucho al curioso incidente del perro medianoche, ¿no? Esto de negar la información, no contar que la mamá... Y contar algo muchísimo peor. No contar que la mamá se fue, sino contar que la mamá murió. También cuando hablábamos de, ¿por qué hay que llevarle inmediatamente el lápiz y el papel a Manu? ¿Por qué ni bien Manu pide lápiz y papel, y bueno, hay que ir corriendo a llevarle el lápiz y el papel? ¿Por qué no se le explica, no se le da a Teddy ninguna información sobre lo que le pasa? Y todo el tiempo se lo superprotege, prácticamente ni se lo reta. ¿Quién tiene ahí la dificultad? ¿Quién tiene el problema? Y cómo eso termina generando más dificultades y más problemas, y pasando la pelota de la dificultad al otro. En este caso, a nuestra querida tortuga. Bueno, teniendo en cuenta eso y todo lo que veníamos hablando, si quieren, seguimos. No sé si alguien quiere continuar. Bueno, les tiro una posibilidad. Por ejemplo, cerramos ayer con ese hermosísimo alegato que hizo el compañero sobre la poesía en relación con Palabras de Caramelo. Palabras de Caramelo es un libro de Gonzalo Moure. Gonzalo Moure es un narrador muy influyente, muy relevante, que se ha ganado muchos premios en la literatura infantil y juvenil española, que yo les recomiendo mucho en general. A Gonzalo Moure, quiero decir. En el corpus teníamos dos libros suyos. Uno era Palabras de Caramelo y el otro era el síndrome de Mozart. ¿Está acá? No sé quién tenía el síndrome de Mozart. ¿No? ¿Dónde está? ¿Alguien lo leyó? Bueno, el síndrome de Mozart es un libro de 2006, me parece, 2007, en cualquier caso del siglo XXI. Y hay un trabajo, igual que en Palabras de Caramelo, hay un trabajo con la poesía. En el síndrome de Mozart hay un trabajo con la música, como el propio título indica. La protagonista es una chica. La persona con discapacidad está mediatizada por la mirada de la chica. Las chicas no tienen discapacidad, por lo menos comprobable científicamente. Si bien ella no se siente bien en el sentido de que había sido una pianista y violinista precoz, y sus padres habían augurado para ella un camino de genialidad que no se produjo. Entonces ella quedó, en cierto modo, frustrada, pese a dedicarse hasta sus 15 años, que es el momento en el que arranca el texto. Dedicarse a la música no es una genia. Es un buen intérprete, pero no es genial. Y el papá está investigando sobre un supuesto síndrome que hace que, que sería el síndrome de Williams, porque es la persona que lo descubrió, que hace que la gente sea como muy aniñada y que tenga dificultad para comunicarse, pero que a la vez tenga una facilidad y una sensibilidad para lo artístico y particularmente para lo musical muy fuerte. Entonces el padre ya está averiguando la posibilidad de que Mozart tuviese ese síndrome. Y se van de vacaciones a un pueblo donde hay un chico que al parecer tiene ese síndrome y quiere que la chica, como tiene su edad y le gusta la música, vaya a investigar si el chico efectivamente tiene o no ese síndrome. Es decir, la búsqueda del papá es una búsqueda científica y enreda a la hija en su búsqueda científica. La hija no quiere saber nada, pero por otro lado, bueno, como el mismo chiste de la tortuga indica, bueno, es su papá, es una manera de establecer algún tipo de vínculo con el papá, sentirse querida y ese tipo de cosas. Cuando ella conoce a este chico, el chico es completamente encantador, es extraño y hay una seducción en esa extrañeza. Es genial, es un músico completamente fascinante. Entonces la chica en un punto como que llega a la conclusión de que todo lo demás y todas las cosas que el papá anda buscando como que son absurdas, no importan. De hecho, el libro se llama Síndrome de Mozart porque ella lo que dice es, bueno, en cualquier caso que la gente como Tomás, que es este chico, tenga el síndrome de Mozart. O sea, el nombre sí es el nombre de un músico genial y que hay gente que se parece a Mozart, no un científico que de pronto descubre algo. Y bueno, hay un triángulo en el sentido de que ella venía enamorada de otro chico y en un momento determinado ella, que el otro chico no le estaba dando más bola. Bueno, es un libro adolescente, ¿no? No en el mal sentido, quiero decir, sino que, bueno, son los vínculos del descubrimiento del deseo y esas cosas que son muy interesantes de explorar siempre, ¿no? También depende de cómo se exploren y cuánto respondan o no a los estereotipos siempre. Pero ella se enamora de este chico, ¿no? Y la cuestión y la decisión que ella tiene que tomar es si le cuenta... El chico vive a gusto, no siente que tenga ningún tipo de dificultad. Es un chico de pueblo, vive ayudando a su familia. Ah, bueno, la escuela, dejó de ir a la escuela porque le hacían bullying. Y bueno, tampoco era algo que hubiera que darle mucha vuelta porque igual en la casa lo necesitaban para el trabajo. Y ella tiene que tomar la decisión de si contarle que puede ser que si él quiere le subvencionen una carrera musical porque él es genial y por lo tanto eso lo alejaría del pueblo, de su familia, de su gente, de su espontaneidad, de su ingenuidad si se quiere, o no contarle nada y dejarlo, bueno, asilvestrado. Entonces la decisión que ella toma es, que es interesante en el sentido de que la decisión que ella toma es que él tome la decisión. Por lo tanto, se lo cuenta a él esta posibilidad y él decide emprender una carrera musical. Tiene algo, me parece el texto del mito de la genialidad unida a la discapacidad, que explora algunos otros libros que están en el corpus, pero también tiene algo de original, de diferente, de reflexión sobre la música, sobre el amor, sobre el deseo, sobre la diferencia entre la ciudad y el campo, sobre qué es lo genuino, cuál es la fuente de lo genial. Me parece que va por ese lado. Podríamos preguntarnos también por qué pasa esto, que vemos muchos libros que están acá y otros que no están, libros para grandes películas, de la relación entre la discapacidad y las artes. Supongo yo que tiene que ver con algunas cosas que hemos estado hablando acá, que es esto de la anomalía, como que lo artístico siempre es anómalo, siempre es un desvío de la norma ordinaria, de lo establecido, del deber ser, de las construcciones, de qué cosa sea un ser humano. Vieron que si hacemos caso a todo lo que nos dicen que tiene que ser un ser humano, lo último que hacemos es arte. Arte es lo que no hay que hacer. Quiero decir, por más que se nos eduque para ser seres instruidos, incluso para tocar instrumentos y pintar y las artes plásticas, pero hasta cierto punto, nunca hasta la exacerbación que posibilitaría lo artístico. Hay algo de exacerbado, de desmesurado, de excesivo, de innecesario, de inútil, de sobrante, de resto en lo artístico, que está extremadamente ligado al no deber ser, al rechazo de lo normal, y por lo tanto quizá por ese lado, es que en los imaginarios se vincule la discapacidad con el arte. Pensando bien, digo, también podemos pensar mal y decir, bueno, como no se pueden comunicar de otra manera, su forma de expresión es la expresión artística. Pero claro, ¿qué es comunicarse de otra manera? Digo, el arte siempre es comunicarse de otra manera. Bueno. Hablando entonces de discapacidad y arte, ¿alguien tiene acá...? Óyeme con los ojos... Ay, no, 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 pego hoy, ¿eh? Tocó un juego de los barquitos, agua. Bueno, Óyeme con los ojos es un texto de Gloria Cecilia Díaz. Gloria Cecilia Díaz es colombiana, es un libro colombiano, está centrado en Bogotá. El personaje protagonista en este caso es sordo. Y está... Este lugar común de... Que justamente porque es sordo... Ah, porque hay siempre una cuestión acá, como que el que le falta un sentido, tiene los otros hiperdesarrollados, ¿no? Eso es también algo que está siempre en el imaginario. Lo que no se suele tener en cuenta es que ¿qué significa más desarrollado? Como que no es lo mismo tener algo, un sentido más agudizado, más especializado en vivir, en las cosas que te pide la vida, el día a día. Esto es cosas más desarrollado, onda superhéroe. Onda, por ejemplo, que una persona ciega pueda escuchar lo que pasa en la otra habitación, o bueno, barbaridades que me han dicho a lo largo de la vida. Por ejemplo. Pero en este caso, esto, como él no puede oír, está esto del no poder oír, pero puede mirar más y mejor, observador, entonces es muy observador. Y siempre lo que mira, siempre tiene una mirada mucho más profunda de las cosas. Ahí está de vuelta esto de lo artístico, la mirada más sensible, más incisiva sobre las cosas, sobre la realidad. También se ve que como no habla, tiene mucho más tiempo para pensar. Parece indicar el texto. Y lo que él mira es una casa que está arriba de la suya, o bueno, enfrente, que es diferente a las demás. Es una casa artística. Tiene ventanas de colores y cachivaches en las ventanas. Bueno, no se da cuenta por la descripción de la casa de que es una casa en homenaje a Gaudí, y Gaudiana, con toques modernistas y demás. Y bueno, empieza a entablar una relación con la dueña de la casa, que es artista, y empieza a entrar en el mundo de la pintura, en el mundo de las artes. Se fascina porque es un mundo que él puede entender, que él puede compartir. Y bueno, en su relación con la señora de la casa, ella se humaniza, por decirlo de alguna manera. Ella era una persona arisca, distante, fría, que tenía más vinculación. Hay como un intercambio. Gracias al chico, ella se vuelve más sociable. Gracias a ella, él se vuelve un entendido de las artes plásticas. Es un librón ciertamente así como en busca de una concienciación, un tanto evidente, esto de la concienciación, de lo que los sordos pueden hacer, y esto que decíamos ayer, lo de buscar las características positivas y no solo las dificultades y eso. Bueno, no puede vivir, pero hay un montón de cosas que puede hacer y que puede hacer mejor que los otros. Está esta cuestión ahí. Bueno, ¿alguien tiene algún texto acá que no hayamos visto todavía? Bueno, buenísimo. Vamos con el secreto del fuego. Sí, a ver el micrófono. Hago primero el argumento. Está situado en Bozambique, África, en 1975, en un contexto de guerra civil, posterior a la guerra de la independencia. La protagonista es una nena, se llama Sofía, creo que tiene 10 años, más o menos. Sí. Que en este contexto de guerra civil, lo que sucede es que la aldea en la que ella vive es incendiada y matan a su padre y a otras, bueno, y también a sus, con los que ella vivía. Y entonces lo que empiezan a hacer, empiezan como a escapar de una aldea a otra, hasta que se asientan en una. Y en esa aldea en la que se asientan había minas, no me acuerdo, la llama mina humana, mina secreta, mina invisible, que estaban por fuera de, estaban escondidas. Y un día jugando con la hermanita, que la hermanita funciona como un espejo para ella, porque tienen casi la misma edad, tienen prácticamente el mismo tamaño, están todo el día juntas, tienen los mismos deseos. Un día jugando, se escapan, perdón, se salen del camino y explota una de estas minas, la hermanita muere y ella queda paralítica. A partir de eso tiene que ir a la ciudad, a que le ve, bueno, a que le hagan el tratamiento y le ponen unas piernas ortopédicas. Y está, o sea, mientras está en la ciudad, está, mientras en el hospital y también tiene que estar, porque en el hospital no había lugar, en un asilo, en un hogar para niños, para pobres. Pasan las noches ahí, no hay camas. Sí, las noches y los días. Es como que está todo el tiempo ahí y vuelve un ratito al hospital, perdón, en realidad en un tiempo ni siquiera vuelve al hospital. Recién cuando les tienen hechas las piernas ortopédicas es que ella vuelve al hospital para empezar a practicar a usarlas. Bueno, y después la historia de que ella quiere volver a la casa, cuando en un momento cuando vuelve a la casa y esta aldea, la madre ya estaba con, tenía un nuevo novio que le pegaba, era violento y no la quería ella ahí. Todo, todo atravesado por mucha, muchísima, muchísima pobreza. Entonces ella después se vuelve a la ciudad, ahí la coge el médico, etcétera. Más o menos, esto del derrotero de la vida de esta chica, Sofía, está basado, según Mankel, en hechos reales. lo que me pareció, bueno, se ve, para empezar a Sofía, se la presenta como invencible, se la define con ese adjetivo desde el principio, se constituye como una heroína, está siempre, siempre enfrentando toda adversidad, la pobreza, después que no tenían agua, después tampoco, bueno, cuando se queda paralítica, que tampoco la querían en la casa. Lo que me parece también que se ve, es la noción del viaje, podría decir como un viaje partido en dos, porque por un lado es primero el viaje en búsqueda de un hogar, de un lugar en donde asentarse, y después lo que está también es ese viaje de vuelta a casa, una vez que se hace va a la ciudad, ese viaje de vuelta a casa. Está bueno lo que decís de partido en dos, siendo que ella literalmente queda partida cuando la mina le saca, digamos, le amputa las piernas, y también queda partida en dos por lo de la muerte de su... Por lo de la hermana, es como que en realidad desde el principio son todas amputaciones que va teniendo, porque primero es el padre, es su propio hogar, después también es... Había una figura medio... No me acuerdo el nombre, era esta vieja, Mausena, algo así, era una vieja, como una vieja medio bruja, medio sabia, con la que ella tenía mucho cariño, a ella también la matan, después la hermana, después las piernas, después la propia madre, etcétera. Bueno, finalmente, el final, al final ella... En general todo el... A mí no me gustó, no me gustó para nada. El libro no me gustó, me pareció en general todo... Muy desde la piedad, muy pietista, me hizo acordar mucho, tipo Castel Nuevo, Manuel Galve, así como una insistencia, y también una... La forma de escritura, como también muy pobrecita, y eso y la fuerza que tiene, y al final termina... Pobres los otros, ¿no? Pobres los otros, la gente de Mozambique, Tachica... Sí, porque aparte es como que se... se superpone todo, africana, pobre, mujer, niña, queda paralítica, y finalmente termina con que... Hay una historia con una máquina de coser, había un viejito en su aldea que cosía, y que para el viejito ese la máquina de coser era... tenía muchísimo valor, muchísimo valor, unos pocos objetos que tenía, y era su modo de subsistencia. Ella cuando va a la ciudad aprende a coser, entonces un día el viejito la va a buscar a ella, y le dice, yo no puedo coser más, te regalo mi máquina de coser, para que vos vuelvas a la aldea, y sea la costurera de la aldea. Entonces, eso también a ella hace que ella pueda volver a la aldea, y tener su casa, y no tener que vivir con su madre. Igualmente la madre obviamente la va a buscar en un momento, porque se separó del tipo y la va a buscar a la hija. Pero bueno, termina con que ella va a trabajar en... Termina con la chocita que le dejó el viejo, con la máquina de coser, en la aldea. Entonces también la que trabaja, la que tiene esa capacidad de producción, incluso va a poder ayudar económicamente a su familia. Al final de todo, también como que uno de sus miedos era que iba a quedar sola, que nadie la iba a amar, que nadie la iba a querer, amorosa sexualmente estoy hablando. Y termina, para mí hay como hasta una insinuación, hay un chico ahí, como que hay una insinuación también amorosa. Es como que también es solamente que termina con el trabajo, su familia, también con esta... Con esta, con este acercamiento. En general me parece también que lo que está muy presente es el A Pesar de. Gracias a... pero eso me parece. Esto es todo un derrotero de A Pesar de. Bueno, gracias a su tesón, ya que no se rindió. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, no sé qué más. Está muy bien, está muy bien. Es una... Me pareció también eso, que no había... No hay una huida en lo más mínimo tampoco de los valores morales, sino que hay una reafirmación en ese sentido. O sea, no es... Cuando hablamos las primeras clases respecto... Es como que es una literatura moralista. Yo la leí así. Sí, sí, sí. Moralista, humanista. Sí, 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 sí. Es como... Bueno, regarpa, ¿no? Contar una historia de superación. Es como lo... Claro, es fácil, como que te compras al público rápido, ¿no? O contar la historia de alguien que... Bueno, lo que vos decís es genial, que es mujer negra, de un país recontra mil pobres, y en sí... Bueno, pierde a la hermana cuando cae sobre una mina, pierde las piernas. Es un desastre, ¿no? Y como ella no se rinde. Entonces, es invencible, como vos decís, que desde el principio se marca como invencible. Como una fábula, ¿no? Una fábula moral. Las fábulas morales, ¿qué vendrían como a decir? Algo como... Y vos, Gil, o Gila, que lo decíamos el primer día, que te quejas, porque, bueno, vos tenés las dos piernas, vivís un país que... Bueno, no sé yo qué decir del nuestro, teniendo en cuenta... Pero ponéle que no es tan desastroso. En fin. Y bueno, y qué sé yo, tenés un poco más de plata, una máquina de coser para vos no es un lujo gigantesco, y te quejas, y... Es como... Las fábulas morales son un tanto peligrosas en el sentido de que son conservadoras, ¿no? O sea, son un poco lo contrario a lo que existen, que se exhiben ser. Se exhiben como formas de rebeldía, pero son lo contrario, son... No te quejes vos de lo que tenés. Viví... Aprendé a valorar... Si quieren, utilizando los mismos términos que suelo usar la moral. Aprendé a valorar lo que tenés. Sí. Me hizo acordar también... No sé si vieron... No acuerdo el nombre ahora. Es una charla que da Estela Young. Ah, no. Es que no me acuerdo el nombre. Es tipo esa charla TED. Estela Young es... Es discapacitada. Tiene algo más que ahora no me acuerdo cómo se lo nombra. Esa patología. Y plantea tal cual esto que vos estás diciendo. Y ella lo que va contando cuenta también su experiencia de vida. Y ella dice que ella en un momento de la secundaria le dan un premio. Y que el padre le pregunta un premio. ¿Por qué? Si ella no se destaca en nada. Y que entonces justamente... Esto dice, ¿por qué? Dice, no queremos ser admiración. No es que... Mirá, si ella puede terminar la secundaria... No quiero ser un motivo... No voy a ser tu motivación. Eso es. Como que... Un hecho de las charlas motivacionales. Que solo es para hacer charlas motivacionales. Mirá, si yo puedo, vos también vas a poder. Sí, sí. Como un ejemplo. Sí. Donde se coloca como un ejemplo del resto de la sociedad. Y por lo tanto se desindividualiza. Individualiza y se desubjetiviza. ¿No? Es como, bueno, un ejemplo para los demás. Un ejemplo para la sociedad. Un... ¡Fu! Con el pianito. El pianito. Sí, sí, sí. 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 En vez de puta llego montanera. Ciega sorda y feminista. Claro. Ciega sorda y feminista. Pero cuando ella se vuelve, digamos, a su militar, a su militar, a su militar, a su político, toda la que quiere implicar, a su militar, a su militar, esa mujer, que tiene una receptividad, por eso tiene una cosa que tiene. Claro. Como ella perdió la visión y el oído, el oído de la manera, ¿no? Porque una no era. No, era sordociega. Era sordociega, nada más. Y bueno, claro, porque... Y bueno, claro, porque... No es que ni lo describe. Porque describe desde el calor, desde la textura. Me acuerdo que realmente hizo eso. En un pedacito de lo que... Claro. Claro. Y claro, lo describía de manera poco convencional. Claro. Claro, entonces mi mamá hizo lo que me había hecho resaltar. Pero... Sabía que... No me había supuesto lo que tenía en ese momento. No, 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 no. Pero que estoy buscando la vida de que me hiciera ahora, a raíz de este curso. Ah, mirá. Sí. Uno de los grandes presidentes del feminismo. Sí. Y bueno, porque a ver, vos sos un ejemplo de superación, pero no te vayas a meter con el patriarcado. O sea, verás. Hay un límite, ¿no? ¿El qué? Para la... Ah, re lindo lo de Helen Keller. Sí. Hay una película... Sobre Helen Keller no he visto ninguna. Que estaría bueno y habría que ver también... Bueno, porque eso es lo que les iba a decir. Hay una película sobre la... La inscripción en el lenguaje, que decía ayer el compañero, de Helen Keller. Oh, ya estoy como el otro día. Me encanta que esto ocurra en un curso sobre discapacidad, ¿no? Gracias. Gracias. Definitivamente tiene que ver con el sábado a la mañana, ¿eh? Hay una película antigua, pero es sobre los primeros años de Helen Keller, que es El secreto de Anna Sullivan. Anna Sullivan fue la maestra de Helen Keller. Helen Keller pertenece a una familia más o menos acomodada. No sé si más o menos. Tenía plata, me parece. Y... Sí, parece que sí. Bueno, y no saben cómo hacer, digamos, para que la chica reaccione. Consiguen una educadora. Y ella es como re contra... Genial, la Anna Sullivan. Y Anna Sullivan consigue que ella, bueno, descifre el mundo. Descifre el mundo, pueda comunicarlo, pueda aprender a leer y a leer, escribir y demás. Y es como el trabajo, el trabajo de Anna Sullivan por conseguir eso. En una época en la que supongo que no había tanto estudio sobre los sordos ciegos como hay hoy en día. Me parece que no estaba en ese momento todavía. Hablo de lo que no sé. Pero me parece que no estaba en el dactilo lógico. Sí, eso sigue siendo así. Pero hoy en día está el alfabeto dactilo lógico. Que justamente es dactilo lógico porque es con los dedos. Son las mismas señas del alfabeto, las letras del lenguaje de señas. Pero en lugar de ser en el aire son en la mano. Igual es una cosa bastante sencilla de descubrir. Bueno, quiero decir, no sé cómo es. Me parece que la A por L es así. Pero entonces la mano es así. Entonces vos vas deletreando y le vas hablando a la persona así en la mano. Pero bueno, vieron que hay cosas... No tienen nada que ver, pero en Paul Auster, en un libro que se llama Tombuctú, reflexiona sobre eso, sobre las cosas que por determinadas razones son cosas muy sencillas y tardan siglos y siglos en inventarse. Como por ejemplo, la valija con ruedas. Y vos decís, claro, es verdad. ¿Cómo? Porque cuando yo era chica yo tengo 36. Ni existían. Y como valijotas que había que acarrear. Y la valija con ruedas. Y es como lo más sencillo del mundo, ¿no? Y tampoco sé cuánto tardó en pensarse ni quién lo pensó en pasar que el lenguaje de señas igual podía ser algo para ser mirado o algo para ser tocado. No sé. Pero me parece que la propia Helen Keller es teórica al asunto. Creo que ella tiene teoría sobre didáctica sordociega. Sí, tiene estas tres ramas, me parece. La autobiográfica, la teoría sordocieguística y la feminista. Parece que sí. La experiencia de vida. La experiencia de vida. Es como tal cual lo de la otra, la Yangs, esta que decían también. Como que la discapacidad tendría que venir a dar un testimonio, que sea una experiencia de vida, que deje una educación en valores. Educación en valores. Yo siempre estoy buscando, digamos, nuevos textos, nuevas repercusiones de los cuentos clásicos. Y en internet vos pones cuentos. Y enseguida te salen cuentos para educar en valores. Inmediatamente, como claro, mediatizarlo en pos de otra cosa, ¿no? En pos de educar en los valores que... Bueno, de los valores hegemónicos del... Esto no se mira, esto no se toca, y deja de joder con la pelota. Así no. Cerrado. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguien tiene algún otro libro? ¿Alguien tiene algún otro libro? Amigo. Esa. Interesante ese. Vamos a ese. Es bastante cortito. Básicamente es... Lo va escribiendo un nene que tiene 10 años, Pablo, que busca a su mejor amigo a lo largo de su infancia, porque tiene muchas mudanzas. Entonces, siempre está esa búsqueda y no encontrarla, y encontrarse con diferentes personas. No sé, una anciana, después también un tipo grande, como que va encontrando diferentes vecinos, pero siempre son grandes o ajenos a lo que él va buscando. Bueno, cuestión que yo sabía que se trataba, o había algún personaje ciego en la novela, y era obvio que iba a ser el mejor amigo. Claro, claro. Sí, era muy predecible eso. Bueno, pero sí es cierto que eso es mi culpa, porque los dirigí... Ayer me di cuenta de mi craso error. Les dirigí demasiado la... Con una palabra, viste, ya dirigí una lectura en el programa, como lo de Asperger, y acá era un amigo ciego. Claro, eso en realidad en el libro es una sorpresa. Claro. Bueno, resulta que en la última mudanza que él hace, el vecino de la casa contigua es también un nene ciego, que a él en realidad lo que le llama la atención es el perro de él. El nene se llama Gael, el perro se llama Edipo. Y a lo largo de la novela también va como haciendo pequeños chistecitos. Con Edipo también hay un chiste, porque Gael le dice que eligió ese nombre porque es un ciego famoso. Entonces, bueno, lo primero que le llama la atención a Pablo es el perro. Entonces quiere que el perro sea su mejor amigo y después vas descubriendo a Gael. Porque sus padres también se hacen amigos, entonces en una cena que hacen para conocerse, ellos empiezan a conocerse, se ponen uno en el lugar del otro, juegan a taparse los ojos, van al parque juntos. Se ve también esto de la mirada de los adultos todo el tiempo un poco como muy cuidadosos, miedosos, que no se vayan solos los dos niños por lo que les pueda pasar, aunque se van a un parque a un minuto de la casa. Gael aparece muy autónomo todo el tiempo, también como caracterizado como un nene con muy buen sentido del humor. Esta autonomía también se la da Edipo, el perro. Y bueno, básicamente es eso. Yo también me, bueno, cuando a vos decías lo de la educación en valores, me imaginaba todo el tiempo que esta novela la elegirían algunas maestras, yo soy maestra, elegirían un montón de maestras como para educar en valores. No la estoy criticando porque cada cual hace lo que puede con lo que tiene. Sí, sí, obvio. Pero bueno, se me apareció un poco eso. También pensaba que podía ser, digamos, que Gael sea ciego, es como un condimento más en la novela, porque también en realidad se trata de la búsqueda de Pablo por un mejor amigo, justo encuentra a este. Y bueno, tiene un final feliz, pero cualquier otro niño quizás que se haya cruzado hubiese sido su mejor amigo y justo encuentra a Gael. Pero bueno, no sé yo. Es un poco inocentona. También es una perspectiva infantil, ¿no? Sí, sí. Que está muy bien llevada como en el secretario de Cassiopeia, que también es muy verosímil la mirada infantil de Pablo. Sí, también esta mirada del adulto, Gael cuenta todo el tiempo que los adultos lo quieren cruzar de calle como si fuera lo único que hiciera de su vida. Cada vez que lo ven pasando por la calle le dicen, ¿querés que te ayude a cruzar? ¿querés que te ayude a cruzar? Y en un momento que Pablo cierra los ojos, llevado por Edipo, así como en un juego, en un parque, una señora piensa que él no ve, entonces le dice, ¿querés subirte la calesita? Y lo empuja dentro de la calesita. Entonces se pone un poco en los pies del amigo, así como haciendo ese juego de empatía con el otro. Pero bueno, es sencillita, linda, no presenta grandes conflictos, como que va narrando desde esa mirada de Pablo. Tiene algunas cosas así como bien irreverentes y problemáticas, sin que tengan una respuesta clara, ¿no? Por ejemplo, el tema del negro. En la casa anterior, los que viven al lado son unos negros que son re piola, pero no dejan dormir a nadie. Sí, sí, sí. Sí, por eso el humor como que aparece con estos vecinos. O también otra vecina que era anciana y guardaba comida. Hoy conté el final. Conté el chiste. En un momento hace mucho no ven a la vecina y descubren que había un montón de olor apodrido en la casa de al lado y no la ven y piensan que, bueno, que estaba muerta. Y cuando abren la casa es porque ella guarda un montón de comida, porque piensa que va a haber una invasión en cualquier momento. Está situada en Francia, me parece, la novela. Piensa que va a haber una invasión, entonces ella guarda, guarda, guarda. Y no tira nada, entonces se empieza a podrir. Entonces, como cada uno de los personajes que va, los capítulos son como cada una de sus mudanzas, o los nuevos personajes que va conociendo. Uno es esta señora, otro es el africano que hace bochinche con los amigos. Después, en otra mudanza, se muda al lado de un consultorio odontológico, que no vive nadie, solamente durante el día se hacen consultas. Entonces, a la noche, él piensa que escucha ruidos, empieza a imaginarse un amigo que es un fugitivo, y que no hace ruido, justamente porque es un fugitivo, y si hiciera ruido, lo van a descubrir. Bueno, y en la cuarta mudanza, ahí sí conoce a Edipo y a Gael. Y ahí llega como el final. Me gusta mucho también la irreverencia esta de que no le importe nada a Gael, al principio, después es bueno, lo que decimos. Hay que vender libros y esas cosas. Pero lo que le interesa es el perro, o sea, el perro es el copado. Y muchísimo más cuando, a mí me gusta mucho la crudeza o la sencillez, la naturalidad con la que se cuenta eso, que el nene le da hasta un poco de miedo y no le gusta nada, no se lo quiere cruzar porque tiene los ojos blancos. Sí, al principio está como esa incomodidad. Es incómodo para él estar con alguien que tiene los ojos blancos. Después el nene lo va ganando porque es muy divertido, es muy sociable, el otro chico, Gael. Sí, también cuando se conocen, Gael va a la casa de Pablo, y en un momento él le pide que lo ayude a cruzar la casa porque no la conocía. Entonces lo incómodo que fue para Pablo, en realidad lo dice agarrarle la mano a un nene de su edad porque nunca se le había agarrado un nene de su edad. Eso es muy interesante también. No porque fuera así, sino porque nunca le había dado la mano a un nene. A un nene, y más a un nene, ¿no? Sí, sí. Sí, esos puntos están muy interesantes. Esto que también aparecían ayer en algunos textos, el relato del otro y del encuentro con el otro en tanto extraño, en tanto insólito, desconocido, por lo tanto da un poco de miedo, un sentimiento de peligro porque es lo que no se conoce, ¿no? Eso está, me parece, bien llevado ahí. Sí, hay algo que es interesante para pensar acá, ¿qué es esto del chiste? Ahora me di cuenta, ¿no? Es justamente encima que veníamos con los chistes y demás. Hay como cierta tendencia también, supongo que muy contemporánea, a que la discapacidad se trabaje desde el chiste. A mí me llama mucho la atención que acá Gael, prácticamente no hace mucho más que eso, está todo el rato haciendo chistes sobre la ceguera. Como si su manera de reconocerse fuera hacer chistes sobre la ceguera. Y no es la primera vez que veo estas cosas, es como si una forma superadora de la fábula de la lástima y del desafío, del no rendirse y todo eso, fuera el hacer continuos chistes sobre la discapacidad. Que vendrían a mostrar como lo resuperé, lo llevo bárbaro, ¿no? O sea, ¿qué viene a plantear un chiste sobre la discapacidad hecho por la persona con discapacidad? Es como una especie de demostración social. A ver, por un lado es un cuidado del otro. Un cuidado del otro por parte de la persona con discapacidad. Una manera de relajar al otro. De decir, bueno, reíte, no pasa nada. Descontracturar, sería la palabra, ¿no? Una forma de descontractura planteada por la persona con discapacidad. Pero también es una manera de defensa. Una manera desesperada de defenderse de la lástima. Una manera desesperada de defenderse de la superación, del ejemplo. A veces sale mal. Porque, por ejemplo, acá. Esa manera lo convierte más en un ejemplo. No hay forma de salir. Sí, sí, sí. Claro. Y bueno, también está que eso aparece un poco en Caro dice. Acá no llega a aparecer porque el texto, digamos, cierra cuando ellos empiezan a ser amigos y concluye rápido. Dice, bueno, te encuentras a mi mejor amigo. ¿No? Es como el momento del encuentro y del conocerse de ellos. No va más allá de eso. Pero en Caro dice, sí, en la relación, por ejemplo, entre Tomás y Felipe, donde el que suele hacer... Tomás también hace chistes con su amigo todo el tiempo de, bueno, que soy un inválido. Pero los chistes están siempre como en relación con la discapacidad. Y después el amigo que también le dice, cualquier día voy a tirar tu silla porque te ruida por la ventana. No sé, como todo eso de lo chistoso a partir de ahí. De hecho, al final, la situación que viven juntos, que es como el final de Caro dice, es ella demostrando que sí se puede. ¿En qué otro libro teníamos también el alguien que le demuestra? No recuerdo ahora, que sí se puede. Pero, bueno, es ella demostrándole a él que se puede volar. También es un momento como muy desenfadado, así, muy humorístico. Como él medio asustado y ella agarrando la silla de rueda de él y corriendo así fuerte con la silla de él. Como ante la mirada autónica de la amiga. Ay, ay, ay. Sí, que nunca lo entendió. Después hay una especie de coda donde la amiga sigue sin entender cómo su amiga puede estar con un chico con la silla de rueda. Sí. No sé, hay algo de angustioso, en cierto modo, en la exacerbación del chiste. Algo a mí de la relevancia continua de Gael en el tema de la ceguera, algo chirría. Porque, en cierto modo, ese algo es como que Gael no fue otra cosa que ciego. Por más que, es verdad, es un personaje, por eso es extraño y también interesante para pensar. Porque es un personaje súper autónomo, tal cual. Sí, 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 sí. Y a la vez, no es otra cosa que ciego. Sí, en un momento él le dice que le gustaba muchísimo la música y lo nombra Ray Charles. Ah, eso, ¿ves? Vuelve sobre... Ahí está. Sí, sí. De la música. Y no te tira un Mozart, un redondito. O sea, no. Te tira Ray Charles. Es como, está un poco sesionado el chico. Vuelve, sí. Sí, también esto que decías vos ayer, que por ahí los personajes con ceguera como que tienden a tener como, o esas virtudes más por el lado de la música o, ¿no? Vos contabas algo. Claro, sí, tal cual, tal cual. Esto, sí, le gusta la música, pero igual es una conversación, es como la primera o la segunda conversación que tienen. Y es cierto que es la primera o la segunda conversación que tenemos cuando entablamos amistad con alguien, ¿no? ¿Qué música te gusta? Pero la cuestión es... ¿Qué diga Ray Charles? Sí, sí. Saliendo del estereotipo y pensando en la individualidad, está bueno plantear un ciego que está obsesionado con la ceguera. Lo que pasa es que creo que el texto no lo está planteando así. Si fuera ese el planteo me parecería súper interesante, porque por qué no, a ver si vas a estar obligado a no estar obsesionado con la ceguera por el hecho de ser ciego, está bueno, digamos. Pero lo que pasa es que el texto lo plantea como una forma de normalidad o como una... Pareciera un intento... Lo angustioso es que pareciera pobre. A mí me generó un poco de compasión, Gael. En el sentido de que él intenta todo el tiempo, desesperadamente, que Pablo se descontracture. Entonces, como debe sentir que Pablo pone la ceguera en primer plano, para que la ponga Pablo la pone él. Eso también está bueno, ¿no? Para que no lo ponga el otro lo pongo yo. Creo que hay algo de chiste en eso. Para que no se genere un tabú, lo extremizo hasta el lugar del chiste. Hay un momento también en el que juegan, súper extraño, en el que juegan con cubos y el perro también juega. Sí, que el perro le va alcanzando los cubos a Gael y cuando Gael está por poner mal un cubo o hacer que la torre o el castillo que está construyendo y cuando se esté por caer, Edipo ladra. Como que le avisa. Ojo que se esté por caer. Como que se mete en ese juego. Sí, sí, sí. Y también Pablo ahí piensa en el castillo que hizo Gael, que es diferente al que él hubiese hecho. Porque le pregunta en un momento a Gael, ¿qué te parece? O algo así. Y Pablo como que le dice, no se parece a un castillo esto que hicimos, pero como que esa parte no la dice y le remarca otra cosa. Ahora no me acuerdo bien qué. Pero en esa construcción. Tampoco, pero sí. Sí, sí, sí. Bueno, interesante el texto real. Tiene sus cosas. Sí. ¿Qué de alguno? Esa. Vamos con Ojo de Nube. Bueno, Ojo de Nube se trata de un niño que se ciego en una tribu norteamericana, por lo que pude buscar y encontrar. Son todas tribus de Norteamérica. Aparentemente está situado allí. Y va narrando la vida de este niño que al parecer en algún momento cobra como un carácter extraordinario porque él puede prácticamente salvar a la tribu de la invasión de los Malacosa o Carapálida, son los diferentes eufemismos con los que se refiere a los colonizadores. Pero en principio lo que me pareció muy interesante es que el niño nace con los ojos cerrados, con los puños cerrados, y como no llora mientras lo bañan y le dan los primeros cuidados, en principio lo llaman cazador silencioso. Y lo describen como un niño sano, fuerte. Es decir, lo colocan siempre como en la normalidad más absoluta, en lo más normalidad, entre comillas, obviamente, en lo que debería ser un niño, aparentemente. Después, pasado un tiempo, primero logran que llore, se tarda como ocho días en llorar, después, y a los quince días más o menos, cuando lo pueden sacar de su tip y lo pueden presentar al resto de la comunidad, abren los ojos y descubren que son unos ojos blancos, que parecía que había atrapado las nubes. Es decir, se refiere así a la mirada del niño y genera cierto como rechazo a la comunidad, cierto espanto. Pero lo llamativo es que le cambien de nombre. Deja de ser cazador silencioso y le llaman ojo de nube. O sea, a tal punto cobra centralidad que logra que le cambien el nombre. O la comunidad le cambia el nombre. Lo primero que se describe es la preocupación de la abuela, del padre, porque no va a poder ser un cazador. O sea, todo el tiempo como proyectándolo, pensándolo en función de los deseos de la comunidad, de cuán funcional debía ser el sujeto para mantenerse dentro de la comunidad y que aparentemente no va a poder ser. Digamos, toda la primera parte es la preocupación de los que están alrededor por lo que él no va a poder. Y lo que hace a lo largo de los diferentes capítulos hasta la aventura central, digamos, es plantear en principio, el primer párrafo es como lo cotidiano, lo que pasa siempre, lo que se hace de costumbre, lo que pasa siempre en la vida de la tribu, lo que otros niños hacen, lo que él no puede, pero que puede hacer otras cosas. Lo que no me gustó demasiado en general es que él es como que tiene que hacer todo extraordinario. Él puede predecir que viene un viento fuerte y de esa forma, bueno, ayudar a su tribu, después también lo salva en otra situación con otra tribu con la que tenían que comerciar, le avisa a su madre que hay lobos cerca y finalmente logra incluso robarle una manada de caballos a los colonizadores para poder ayudar a su tribu a moverse, ellos eran nómades, entonces tienen que quedarse en una montaña, no pueden volver a la pradera. Y les ayuda a robar esta manada él solo, con toda la agudización de sus sentidos que ha desarrollado y a partir de que su madre es la única que se hace cargo va a que supuestamente dice que no lo va a abandonar y que ella va a ser su voz. Entonces todo el tiempo su madre le va narrando, le va describiendo todo lo que pasa y ahí me parece que pasa lo que pasa con todos los niños, es decir, que requieren transmisión cultural para poder desempeñarse en una sociedad y ninguno de nosotros viene formado y evidentemente por eso atravesamos la educación, la escolarización, lo que sea. Pero todo el tiempo está atravesado como por este carácter que es extraordinario, que tiene que ser algo más al punto de que hacia el final del libro unos niños, siempre se dice que los niños lo admiraban pero que no jugaban con él. Es decir, es el objeto de admiración, de la mirada del otro, donde se ponen los deseos de otro, pero él creo que hay un solo momento en el que aparece su propio deseo y una escena más o menos gozosa o placentera que es cuando tiene que sacar a estos caballos del corral y ahí él descubre algo, pero también lo interesante es que esto no era descubierto, no era conocido por su tribu, su tribu no conocía a los caballos tampoco. Entonces él hace el primer descubrimiento, los toca. Esa escena me pareció hermosa. Qué bueno, qué bueno la lectura. Porque él descubre eso, él los toca, entra en contacto con los caballos, descubre que es un animal majestuoso. Lo hace él solo porque además es algo nuevo también para su cultura. Es una incorporación... El deseo a escondidas, su propio deseo a escondidas. Qué bueno lo que decís. Pero no después en el resto de los lugares, quizás también porque es otra matriz cultural la que está planteando y demás, pero no parece... Yo había buscado unos tópicos, digamos, en la clase y vos nos planteabas en la primera clase si era el protagonista, si era sujeto de deseo, si había necesidad solamente. Y durante todo el texto me parece que lo único que prima es la necesidad, lo que tiene que hacer para su tribu, la función que debe cumplir para ella, tener que ser funcional a esa configuración social. Ese momento con los caballos es su deseo. Hace lo que le parece para entrar en contacto con ellos, los toca, los caballos responden a él, digamos, es su propio descubrimiento y algo que él le descubre a la tribu, no que su madre le ha tenido que describir y demás. Y después, bueno, todo el tiempo está este reconocimiento a Beto Floreciente, que era su madre, de bueno, sí, fuiste... El padre, Arco Certero, le dice, efectivamente, fuiste su voz, has cumplido con lo que habías dicho. Y el momento en el que me parece que morigera un poco esto de personajes extraordinarios es hacia el final, cuando... ¿Puedo contar el final? Bueno, adelanto. Bueno, está narrado en tercera persona, entonces el autor nos dice, bueno, igual ustedes saben que los colonizadores avanzaron, que igual, bueno, sometieron a las tribus, es decir, puede hacer algo, puede ayudar a su comunidad hasta cierto punto. Ahí es donde le pone un poco un límite. Pero por el resto es... No me terminó de convencer demasiado la forma en que estaba planteado siempre como desde que tenía que ser extraordinario. Alguien que podía escuchar a distancias extraordinarias, que podía predecir, que podía... ¿Por qué, digamos, necesariamente tenía que ser esto? Y que no fuera un sujeto de ese o él. Que casi no fuera protagonista en algún punto. Sí, está como más allá del bien y del mal. Es un superhéroe de Hollywood. Pero la diferencia con un superhéroe de Hollywood es que este no es deseado ni tiene derecho a desear. Digo, que los superhéroes de Hollywood siempre tienen su... su... Lois Lane o su gatúbela de turno, ¿no? Pero este no. Digo, es verdad. Pero no es un nene, nene. Es un libro para adolescentes. En otros textos para adolescentes sí tenemos... Pero él no. Él está como... Como eso. Como en un lugar como más allá. De hecho, al final, como vos contabas, lo miran con... Con sumo respeto. Como que hay una distancia de él porque él está como por encima de eso. Pero él se gana las plumas de águila que eran como un honor supremo de los guerreros y de los cazadores. Y los niños, no los niños, el resto de los adolescentes, dicen, bueno, él no va a tener que hacer el ritual de iniciación. O sea, su aventura ya fue su propia iniciación. Él no va a tener que pasar por el resto de los rituales que le corresponden a todos los niños por todos esos pasajes porque ya está. Es otro... Un individuo... Un poco aislado también. Como la supracapacidad, la supracapacidad que también aislaba al de Flores para el Gernón, por otros motivos, pero bueno, cuando se supracapacita... Sí, es como... Todo el tiempo la búsqueda de la utilidad, el ser útil... Para la... En el caso de Sofía, en el secreto del fuego, Sofía, no sé si pretende ya... ser útil a la comunidad, sino por lo menos buscarse la vida. Pero... Pero en este caso, es como una forma de ser un símbolo de la comunidad, de ponerse la comunidad a cuestas y de... Como el ciego en el lugar del iluminado. ¿No? Esta cosa que también viene de antiguo, viene de Homero. Claro, Homero. Yo lo sé en la relación con Tiresias. El que puede predecir, ver más allá... Claro, el iluminado sin luz. El que por no mirar la luz, la porta en sí. El que sabe que... Lo esencial es invisible a los ojos. Bueno. Claro. Sí, sí, está eso ahí. Sí tiene mucha poesía el texto, ¿no? Es como un trabajo, de nuevo, la búsqueda de lo poético muy fuerte, búsqueda de otras maneras de mirar las cosas. Si se fijan, otra característica que vemos común es como hacer un combo de minorías o de discriminaciones. Entonces, combinamos los indios colonizados con los ciegos, los negros de Mozambique con los paralíticos, el poblado saharaui con los sordos. Esos son los ejemplos que tenemos en este corpus. Es un corpus arbitrario. Simplemente, como traté de ponerles un poco de todo, pero bueno, pueden seguir indagando. Pero ya que estamos terminando con esto, podemos encontrar vinculaciones, ¿no? Esto de juntar minorías. Una minoría dentro de otra minoría y en eso siempre una fábula de superación. Bueno, ¿nos queda alguno más? ¿No? Esa, bueno, dale. Bueno, no importa. Estuvimos hablando ayer de eso. No, usalo. Miren que nos están postas que ayer me contaron, nos está, hola mundo, nos está siguiendo la gente. Y hacen comentarios y cosas así. Claro, sí, ¿no? O sea, es eso, ¿no? ¿Quién tiene el problema? ¿Quién tiene la dificultad? ¿Quién está? ¿Dónde está el prejuicio? Hay una cosa que también está en el imaginario. Los niños son crueles. ¿No? Pero es casi un lugar común, ¿no? Bueno, porque no, porque lo va a pasar mal en la vida, porque los niños son crueles. O sea, ¿qué es ser cruel? No sé. Aparte, quiero decir, ¿por qué se da por hecho que son los otros niños los crueles y que no va a ser cruel el nene con discapacidad? O sea, va a responder con su propia crueldad también, en el caso de que los niños sean crueles. O si no, ¿cómo es? Todo menos el que tiene la diversidad funcional y la discapacidad. Todos los demás re crueles y el re buenito. Era, ¿viste? Claro. Vos quedaste en la... No llegaste a la segunda parte. Yo cuando era el mundo de Bel... Claro, el mundo de Bel-Lectar yo también decía, mira qué copado que viene esto, ¿no? Pero en un punto pasó lo que yo les contaba allá en la tarde, que es que él se va dando cuenta de que se aleja del mundo, de la trivialidad y la frivolidad. Más en la última parte del texto. Que él ya no se lo pasa bien con los amigos, porque los amigos hablan de baseball, hablan boludeces, y a él, bueno, le gustan las cosas serias. Le gusta el arte, empieza a gustarle el arte, la música. Entonces se siente como un tanto desconectado de las cosas que antes le parecían importantes. Porque tiene toda esta cuestión de la posibilidad de profundizar en la esencia de las cosas por no dejarse llevar por las apariencias. Y, claro, pero a mí cuando se lo dice el principio del padre me parece interesante porque es como una forma de consuelo y lo veo muy verosímil. La cuestión es que después el texto lo plantea como un hecho. No es lo mismo que tu padre te diga, que me parece una ternura, es normal, que le diga, a ver, bueno, qué sé yo, vamos a mirarlo por el lado bueno. Es normal, ¿no? Que la gente que te quiere busque el lado bueno de un palo, de un golpe, como quedar ciego repentinamente. Pero después como que él ve más allá, entonces se da cuenta de cosas, por ejemplo, se da cuenta de que una mujer está triste. Y empiezan estas dualidades clásicas entre cuerpo y alma. Donde el cuerpo es lo que se mira, piensen que ahí también está como la sexualidad, que pareciera estar en lo que se mira, la ostentación de la frivolidad de la carne y todo eso. Y después está como lo profundo, que es lo que hay más allá, el poder ver la tristeza. Y eso, no dejarse llevar por las apariencias. Cuando en realidad es todo mucho más sencillo. O sea, uno lee el mundo como puede o la información que tiene. Nos lo leen de una manera, otro de otra, según tu biblioteca, tu historia personal, tu experiencia, los sentidos que tengas. Uno va leyendo qué es lo que viene, qué es lo que percibe del exterior y ya está. Digamos, no hay una cosa que sea más prejuiciosa que otra. Un tono de voz. O sea, deducir a partir de un tono de voz es igual de prejuicioso que deducir a partir de un tipo de pollera. Digo, prejuicioso en el buen sentido. En el sentido de que todos estamos prejuzgando todo el tiempo porque es la única manera de vivir. Adelantarnos a lo que puede pasar y establecer prejuicios sobre el mundo. Pero esta cuestión de que hay algunos prejuicios que son más valiosos que otros o más superficiales que otros es una construcción. Y después la última parte es esa ya que ayer la conversábamos bastante largo y tendido que es el tema de la institución. Decíamos que... ¿Y el consejo? Claro, sí. Justo ayer como yo pensaba que no... Dije, bueno, hoy seguimos con el mundo de... Mañana seguimos si alguien lo tenía. Pero bueno, no. El tema de la institución es como que un poco lo disculpamos al texto porque es del 73. Entonces es un momento en el que todavía no se planteó, no estaba planteada la posibilidad de que una persona ciega pudiese estudiar en una escuela normal. De hecho, al chico lo expulsan directamente del colegio. Vos decís, ¿es una crítica? No. El libro no lo plantea como crítica, sino como algo lógico. Como el director lo expulsa del colegio porque no puede garantizarle... O sea, por su bien. Lo expulsa por su bien. Está buenísimo, ¿no? Te expulsan por tu bien. Claro, porque no puede garantizarle la educación que el chico requeriría. Que el chico... Una palabra, ¡boom! Que el chico merece, ¿no? Entonces, bueno. Sí, ¿les parece? Hacemos un pequeño descanso y vamos entonces con la última parte. Porque ya sí se nos acabaron los libros, ¿no? Ah, ahora sí. Claro. Al menos... No sé. Claro, está muy bien. No, por suerte los libros no se acabarán nunca. Bueno, que le pese a los bomberos de Fahrenheit. Bueno, les quedo picando como mi querido maestro Darío Stranger-Sargen. Les dejo picando una pregunta para el mini descanso. Todo esto, en realidad, de una forma u otra, serían todas fábulas de superación. ¿No? ¿Cómo superar una dificultad mayor o menor? Todos son de manera más o menos directa, más o menos explícita, más o menos brusca o trabajada. Pero todos son fábulas de superación personal. ¿Qué posibilidad habría de hacer entrar la discapacidad o un personaje con discapacidad o con diversidad funcional en una trama, en una ficción, sin que fuese una fábula de superación? ¿Qué opciones tendríamos? Chán, chán, chán. Volvemos en cinco minutos. Que aparezca la discapacidad en las tramas ficcionales de otra forma que no sea como fábula de superación. Pero podemos incluso preguntarnos si hay posibilidad de que haya, es una pregunta muy contemporánea, si hay posibilidad de que la narración sea otra cosa que una fábula de superación en sí misma. Porque si la narración clásica, la estructura clásica de la narración, hay un héroe o una heroína, que bueno, lo veíamos en la segunda clase, sufre una serie de peripecias y de aventuras, siendo que aventura es pasarlo mal, y termina pudiendo superar ciertas salvedades. Entonces la discapacidad de alguna manera se amolda o se adapta a esto. Y después está esta interpretación que venimos viendo de lo de ejemplo para el mundo. Pero es una, lo quiero decir que es una adaptación a una moldarse a la fábula clásica. En la literatura contemporánea, en otras literaturas contemporáneas, el personaje no es héroe en el sentido de que supera un desafío, sino que deambula. Deambula sin encontrar sentido, sin terminar de encontrar, viviendo como puede, sin terminar de encontrar sentido ni arrojarle sentido a nadie. Hay un cambio importante en la literatura, en las artes en general, en la filosofía y en todo. Todas las fábulas que nos contaron sobre qué hace humano al ser humano, sobre las buenas conductas, sobre la posibilidad de que todo termine bien, fueron. sobre decidir qué cosa sea el ser humano siempre implica una opresión sobre otros seres humanos. Lo hablábamos bastante en la primera clase con respecto a la ley del aborto. Decidir qué cosa sea un ser humano, desde cuándo un humano se convierte en humano, implica el abandono de otras circunstancias de vidas, de personas que opinan otra cosa, que quisieran hacer otra cosa con su cuerpo, por ejemplo. Pero bueno, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué posibilidad habría de que la discapacidad no aparezca como fábula superadora de cierta dificultad o cierta problemática? A mí se me ocurren dos, pero puede haber muchas más. Una, solo la vi, a lo mejor a ustedes se les ocurre otro ejemplo, una solo la vi en Breaking Bad, ni siquiera la encontré en una trama literaria, o por lo menos que yo recuerde. Una es que haya un personaje con discapacidad cuya discapacidad no cumpla una función estructural importante en la trama. O sea, la naturalización, la naturalización absoluta. En Breaking Bad pasa eso, no sé si vieron, el hijo del protagonista, el hijo de Walter White, tiene una discapacidad motriz, y no es importante. O sea, podría no tenerla, y la cuestión sería la misma. Es importante como personaje porque es el hijo del protagonista y tiene un roce y un vínculo muy complejo padre-hijo. Es un personaje que sufre mucho en un momento determinado, pero la verdad que no sufre por tener una discapacidad motriz. Sufre por tener el padre que tiene. No es... Es porque el personaje es así, no es relevante. Tampoco es un tabú. Hay un momento en el que, por ejemplo, cuando se lo enseña a manejar, él maneja de otra manera. No está tabuizado tampoco, pero no es el centro de la cuestión. Entonces, eso implicaría una naturalización que no sería una invisibilización, pero no estaría poniendo eso en primer plano y no habría una superación en absoluto porque además la trama pasa por otro lado. También la cuestión es que ahí en Breaking Bad, por ejemplo, no es este chico el protagonista. Lo que estaría bueno que no vi es que un personaje con discapacidad sea protagonista de una trama donde su fábula de superación pase por otro lado. Por más que sea una estructura clásica, pre-Auswitch, ponele, de bueno, todo puede terminar bien y los problemas pueden resolverse, el mundo tiene un orden, todo al final alcanza un sentido. Bueno, pero al menos que todo eso pase por otro lado que por el lado de la discapacidad. Que la problemática sea otra. Está casi, casi en el curioso incidente. Casi, casi está. No está del todo porque de cierto modo la razón por la que tanto el padre le ocultó que había sido el que había matado al perro como la mamá se fue está relacionado con el, con las características de él. Es una cuestión de proteccionismo sobre el chico por ser como es. Claro. porque él tiene 15 años y ese dato se hubiera sido un chico más pequeño por la edad se hubiera tenido obviar el padre también hubiera metido en la postación. Sí. A un chico de 15 años a la vez se le diga la verdad. Casi, casi. Sí, casi, casi. Sí. Sí. Bueno, más, claro, más fuerte es que le oculte que su mamá no murió, obvio. Digo, aparte la mamá también se fue porque era mucho para ella, era, ella pensaba que no le hacía bien al hijo. Pero digo, sí, casi, casi, y por eso, por lo menos para mí es mi libro favorito del Corpus. Pero, pero bueno, esto, no lo vi, estaría bueno después si quedamos en contacto, si alguien encuentra algo donde pase esto, o sea, o una discapacidad en segundo plano, donde no tenga relevancia, que sea una característica más, ya decíamos ayer que la persona en sí no es, sino que está, es un cúmulo de circunstancias y de características y que el hecho de tener una discapacidad motriz hace también a la persona, igual que el lugar donde vive, la manera de comunicarse, sus gustos, sus aficiones, su familia, su clase social, etcétera, la discapacidad también, pero que eso no sea central en la construcción de la trama, que sea algo menor. Claro, sí. Claro, sí, tal cual, hay una revelación en poder enseñarle algo a alguien, poder darle a conocer algo a alguien en catedral, por ejemplo, que para el personaje es como una de las cosas más hermosas que le pasan en la vida, una revelación absoluta en un momento que él consideraba que iba a ser un momento de mierda. Tiene como la revelación de poder mostrarle algo a alguien y darse cuenta de que es capaz de eso, como vos decís, es un relato sobre la propia incapacidad del personaje protagonista. Es un muy lindo relato. Pero, no, pero igual es importante que el otro sea ciego porque es como mostrarle algo a alguien que, poder hacerle descubrir algo a otro alien y lo que le hace descubrir es que tiene relación con que el otro sea ciego y que no conociese cómo era una catedral y que él se lo muestre, digo, ¿no? Que el otro sea ciego es bastante importante. En esa circunstancia. Si no hubiera sido ciego no lo hubiera podido mostrar eso. Pero sí, en la literatura infantil menos todavía. Pero bueno, sí, también vos podrías argumentar y con razón que, obviamente, cuando vos le haces descubrir algo a alguien, las características de ese alien siempre importan en lo que vos le hagas descubrir. No es lo mismo lo que le hagas descubrir a una persona ciega que a una persona... O sea, si vos le mostrabas a alguien de Buenos Aires, la baña cauda, no sé, también influye que esa persona no sea de acá. O sea, siempre el descubrimiento implica las características del otro, pero la cuestión es que cuando aparece un personaje con discapacidad, por ejemplo, lo que se le hace descubrir, siempre, dentro de todas sus características como persona, está vinculado a su discapacidad. y digo que como desafío estaría bueno para las literaturas del siglo XXI encontrar otras formas, otras características en que tenga una persona con discapacidad que trasciendan o que no se centren todo el tiempo en eso. ¿Qué sé yo? Estaría bueno hacerle conocer a una persona ciega no sé cómo decirte, la música de Mozart. Sí, le gustaba mucho la música clásica pero no Mozart. Digo, es algo que a ver, está relacionado porque bueno, porque no es lo mismo que mostrar, porque es algo que escucha que sí puede percibir directamente con los sentidos pero no de manera tan directa como en el caso de Carver que es hacerle un relieve de una catedral que es algo que no puede ver. le va siguiendo la mano y me hace como aprieta la biroma o algo así, no lo recuerdo bien para que quede un cierto relieve de lo que hace. La otra posibilidad es la que planteaba Susy Schock en el primer día. Es entrarle fuerte a lo políticamente incorrecto, al otro como gran desconocido, olvidar la moral de la aceptación del otro y entonces o una primera persona que se plantea como monstruosa que exhibe su deformidad. Roberto Alt, Roberto Alt, hace mucho eso y muy bien. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Es otra propuesta. Sí, sí, bueno, pero Art es realmente siempre muy irreverente, nunca trabaja desde la lástima, desde la compasión, desde la fábula moral, desde como que todo el tiempo trabaja lo raro, lo anómalo en primer plano, como algo que en sí es como otra forma de la belleza también, quizá como la belleza de lo monstruoso, de lo deforme, de lo desviado, como una forma de rebeldía a lo sistemático. Sí, Art es un maravilloso ejemplo de eso. Y bueno, muchas ficciones contemporáneas también que están trabajando por ese lado, ¿no? Del lado de lo monstruoso, del lado de lo defectuoso, yo que les contaba lo de Bellatín, el Garfio, de poner esto en primer plano como forma de sexualización que también implica una defensa de las sexualidades no hegemónicas. Porque podemos vincular la discapacidad también a la diversidad en general, a la diversidad general, a la diversidad sexual, a... A... A la diversidad de la orientación sexual, en la diversidad está muy difícil trabajar en el que trabaja aislado, que es una tan especial o algo así, que todos somos sexuales, digamos, no tienen nada que ver con la orientación sexual, y esto se llama chingada. ... ... Genial. ... tal cual, tal cual, maravilloso el ejemplo, muy bueno. ... de eso, ¿sí, de eso? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. con la actualidad de amor de esa mente, no amor. Claro. Es muy... Porque para mí el objetivo es ese, el objetivo de la naturalización, o como vos bien decís que está buenísimo, el correr de foco, porque eso es lo que hay donde hay una resistencia. Digo, en busca de algunas respuestas, por lo menos alguna. Dijimos que teníamos acá muchas más preguntas que respuestas, muchas más incertidumbres que certezas, pero por lo menos algunas certezas ya hacia el final del seminario para concluir algo. Esto de correr de foco me parece un buen lugar para colocarse y para trabajar. Porque en el centro es carne de cañón. En el centro de discapacidad es carne de cañón y está como expuesta al servicio de las buenas intenciones de la revolución de la alegría. O sea, al correr la de foco, es como lo de Helen Keller, que es muy bueno el ejemplo también. Muy bueno Helen Keller, si pones en primer término que sos sordociega. Ahora, si los corres de foco y te ponés a hablar de feminismo, ahí ya está todo mal. No porque deje de ser sordociega. No es esto de que la condición de persona prevalezca, como leíamos ayer, sobre la condición de discapacidad. La discapacidad está siempre y forma parte de la persona. No es como acepto que alguien sea una persona, pero no que sea gay. Porque antes que gay es persona. No, es gay además de persona. O sea, eso forma parte de su ser persona. Pero es que esa característica no esté en el centro de la cuestión y debatamos sobre eso, sino que podamos articularlo, lo de poner ejemplos de dictado, parasintaxis de Juan y Pedro, llevaron a su hijo al parque, me pareció un ejemplo genial. Es eso. Es poder llegar a eso y que la gente diga, ¿coma? Punto. O sea, no se pregunte, lo naturalice. O eso, o la otra opción, que es lo que se está planteando ahora con esto de la disidencia, el queer, todo esto de exhibir lo raro en tanto raro y por lo tanto no permitir que el otro te desotre, que el otro decida por vos cómo vos tendrías que hacer o cómo incluirte. Vamos al tema de la inclusión. No que el otro decida cómo incluirte, sino incluirte vos desde tu rareza o si te da la gana, excluirte incluso. También. Esta otra consigna que yo les contaba el primer día del modelo de diversidad funcional me parece muy potente, que es la de nada sobre nosotros sin nosotros. Que no te vengan a nombrar de afuera. Que no dejar que el otro te nombre y por lo tanto te saque como Mike Camden la posibilidad de nombrarte vos. Y bueno, justamente respecto de Juan y Pedro, yo les contaba el segundo día, me parece, que había un libro que yo no se los quise poner en el corpus justamente porque lo editamos con el salmón. que nosotros, yo tengo una editorial con mi pareja, que una forma de plantear esto de la no exclusión en lugar de la inclusión, que nosotros tenemos desde el mundo del libro, cada uno que lo vea desde su dimensión o desde su especialización o su trabajo o su forma de vida. pero nosotros dentro del mundo editorial lo que pensamos es que cómo hacer para que nadie quede excluido en las formas de vincularse con un libro de la forma de lectura. Entonces nosotros publicamos en tres formatos. En tinta, o formato convencional, en audiolibro y en braille. Y, ahí voy a lo de Juan y Pedro, el libro que les traje, que ahora se los muestro, que es el segundo que editamos, es un libro de una autora rosarina, que es Maya Morosano, que se llama Cuenté más del pez barbudo, donde, por ejemplo, hay un texto que se llama La botella y el cordoncito, donde hay un doctor que ama a un marinerito, pero el marinerito es secuestrado por unos piratas y la botella y el cordoncito se alían para rescatar al marinero para que pueda volver con el doctor. Esa es la misma idea. O sea, el conflicto no está en que sean dos varones, está en que a uno lo secuestran. Sí hay fábula de superación, aventura, pero pasa por otro lado. Nunca hay, de hecho, no hacen ninguna referencia al texto, a que eso sea raro, anómalo. O sea, podría ser una marinerita o una doctora, no importa eso. La cuestión es que se separan y, bueno, sus amigos, que, por cierto, la botella y el cordoncito también se enamoran entre sí. sus amigos consiguen que ellos se reencuentren. Eso me parece interesante. Capacidad, diversidad o en lo que sea. Es como, bueno, esto, si yo estoy diciendo que es natural, si yo estoy diciendo que estamos todos incluidos en el mundo desde el vamos y que, bueno, cada uno tiene sus características y la, 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 y todas las cosas que se dicen en la escuela y que, bueno, y en todas partes y que fundan lo que venimos viendo, bueno, entonces vamos a naturalizar lo oposta. Vamos a hacer que la ficción pase por otro lado, ¿no? Y si no, bueno, esto del otro como acechante, que también está bueno, el otro como monstruoso. Bueno, acá les traje, se los voy a mostrar. Ahora es cuando ustedes descubren que todo el seminario fue una excusa para vender libros del salmón. Un fraude. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que vivir. Sobre todo teniendo en cuenta que hay tanta plata en este momento del país. Bueno, acá, si alguien quiere después irlo pasando, este es el braille. ¿Qué? Este es el audio y este es el tinta. Entonces, claro, pásenlo. Hablando de los adolescentes y de los chicos y de cómo la gente muy joven todavía no está del todo inscrita en bueno, en ciertas trabas y lo ven todo mucho más sencillo, cuando yo llevé estos tres libros a una secundaria y les pregunté a los chicos, creyéndome yo, wow, la profe, voy a venir a enseñarles algo, ¿cuál de los tres era un libro? No les hice toda esta introducción, les mostré estas tres cosas, les dije que están los cuentes del pez barbú y bueno, ¿cuál de los tres es un libro? Los chicos me decían, ¿y los tres? No sabía que contestar porque yo tenía toda la historia preparada de bueno, porque, ¡sastre! Claro, porque yo esperaba que como me pasó mucho tiempo con muchos adultos dijeran, bueno, el en papel, que eso les contaba también el otro día, viene la gente, no, yo quiero un libro en papel, pero claro, tanto la versión tinta como la versión braille están en papel, me gusta poder introducir el término tinta porque por lo que veo más allá de los usuarios de braille que utilizamos el término tinta en contraprocesión con el braille no existe, no está ni en el vocabulario, por eso lo que decíamos ayer de que hay ciertos materiales que están encerrados en instituciones hasta el punto que ni llega al término, entonces, a mí la única forma que se me ocurre de diferenciar la versión tinta de las demás es decir tinta, o sea, no podemos decir papel, no porque esté mal dicho ni por una cuestión, sino simplemente porque no es real, porque el braille también se hace en papel, ¿no? Otra, claro, lo que mucha gente dice para no utilizar el término tinta porque no lo conocen, no están acostumbrados, es el formato convencional, eso sí es, hay una convención que por lo tanto es cultural, es una construcción que hace que un libro sea la edición tinta, ¿no? y que leer sea pasar los ojos sobre un texto, ¿por qué leer es eso? Las cuestiones que construimos y lo digo como conclusión de todo esto, no solo, aunque por supuesto también para mostrarles la propuesta del salmón, sino como conclusión a las construcciones que es, esto es, o sea, esto es lo que corresponde y lo otro es una adaptación, el libro posta es el tinta y los otros son formas de accesibilidad, son libros accesibles, digo, todo el lenguaje con el que me encuentro alrededor, libros accesibles o son libros adaptados, ¿por qué? O sea, es exactamente el mismo proceso editar un libro en braille que editarlo en tinta, lo mismo, vos tenés el texto en la compu, igual lo imprimís como una impresora tinta que igual lo imprimís como una impresora braille, ¿dónde está la adaptación? ¿dónde está la accesibilidad? En realidad es como una cuestión de plata quizá, porque porque claro, el braille tiene mucho menos usuarios, te da mucho menos rédito, pero no es una cuestión de accesibilidad, es una cuestión económica o una cuestión estadística de que vos tenés muchísimo pero claro, muy pocos, además hoy en día quedan muy pocos lectores de braille porque lo normal, de hecho, lo que yo hago por lo general es metés en la compu un lector de pantalla, un programa de voz y todo lo que está digitalizado te lo verbaliza el programa, entonces es todo mucho más cómodo porque no no pesa, pero lo cual no quiere decir que no haya lectores de braille y tampoco quiere decir que haya que negar el derecho a la relación con el libro en tanto objeto porque un libro digital es muy práctico pero esta cuestión romántica del apego al objeto que todos los que somos lectores reconocemos como algo importante no conozco no conozco a ningún lector por más que sea lector de libros digitales como yo lo soy por ejemplo que no tenga ciertos libros atesorados como objetos importantes en su vida por determinadas razones que no tenga esta cosa de abrir un libro y olerlo ojearlo leer directamente a contratapa el braille te permite la relación cuerpo a cuerpo con un texto no hay una mediación como es el programa de voz no hay un software que mediatiza sino que está tu relación cuerpo a cuerpo con el libro que es algo que pasa con el libro en tinta también y el audiolibro bueno lo mismo que un libro se imprime el mismo trabajo de imprenta que supone elegir un montón de cosas tipo de papel tipo de letra formato tipo de tapa letras capitales márgenes sangría son diferentes elecciones pero no son elecciones que adapten ni que accesibilicen son una forma de difusión igualmente legítima ¿no? bueno pues esto es muy difícil de comprender chicos la verdad es difícil lidiar contra la idea de adaptación contra la idea de que vos le estás haciendo un bien a la comunidad cuando vos lo único que estás haciendo es editar en tres formatos diferentes en tres formas de lectura distinta ¿no? que requieren cada una de ellas lenguajes específicos distintos pero igualmente valiosos los audiolibros por ejemplo están en en la voz de sus autores ustedes tienen la cebra cuadriculada de cuentemas ahí en la bibliografía estos son pen y la idea de la voz del autor es por a ver ¿qué ventajas ofrece el audio por sobre el papel? los dos las dos formas de papel no ventajas sino que otro tipo de características ¿no? entonces vos podés jugar con la sonoridad con los efectos especiales con la si lo haces como lo hicimos nosotros con la voz del autor está toda esa carga personal y toda esa forma de interpretación del propio autor ahí puesta bueno o sea hay un mundo de sensorialidad y de placer estético muy fuerte en escuchar un texto igual que se escucha música desde el principio de los tiempos ahora por suerte se está saliendo un poco de eso pero es muy difícil también convencer a gran parte de la sociedad de que un audiolibro no es para ciegos quiero decir por supuesto que también pero no es solo para ciegos no es algo que no proponga un placer estético asequible o disfrutable para una persona que ve ¿no? no claro era para todos claro menos para los sordos lo que pasa que claro era el mundo previo a la o por lo menos donde no había tantas televisiones en las casas claro pero algo pasó con el libro ¿no? como que se decidió muy fuertemente el texto tinta o la tinta como como legitimadora del saber diría la vista como legitimadora del saber lo que se puede ver es lo que implica la verdad en ¿eh? también con la visada claro está medio pero no es personal sí claro si no es cara a cara digamos está medio avisada para el fondo pero el soporte está medio para no de claro sí 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 claro lo que tiene lo que tiene el papel por sobre el audio es que bueno agarrás el libro y ya está no necesitas ningún reproductor pero lo que pasa que sí es cierto que también hoy en día los reproductores y los software digamos forman parte muy muy íntima de todos nosotros digamos un celular que es algo que está completamente mediatizado pero hoy en día es más o menos como donde estaba el alma hoy en día está el celular bueno estos estos son pendrives que obviamente se pueden descargar en el celular o en cualquier parte si se fijan bueno lo tienen por ahí fíjense los dibujos que alguien me preguntaba de Cuentemás están en en tinta están hechos por la autora por Maya están dice ella en el en el prólogo están sin colorear para que cada uno los coloree a su gusto para no predeterminarle a nadie de qué color son las cosas y en el braille están también pero acá tenemos una cuestión que tampoco tiene que ver con la accesibilidad sino con los medios con los medios de los que se dispone porque para imprimir en tinta en Rosario hay un montón de imprentas incluso son más o menos asequibles las impresoras caseras pero impresoras en Rosario hay dos con la accesibilidad no tiene que ver pero hay dos y es grande Rosario dos por lo menos quiero decir que yo conozca tiene una la biblioteca argentina y otra el movimiento unificado de ciegos y ambliopes de Rosario Mucar hay una más hay tres el centro vele tiene otra hay tres entonces encontrar forma de imprimir pero es por una cuestión de escasez por una cuestión de escasez de medios y voy a lo de los dibujos no hay una maquinita que existen y muchas bueno son caras no llegan no hay una maquinita que te reproduzca industrialmente un dibujo en relieve que te lo ponga en relieve el dibujo entonces lo que no está es el medio el medio de plantear una forma de arte cuyo disfrute estético no se produzca a través de la vista no es accesibilidad nada es producir una forma de arte igualmente legítima pero claro no está el medio entonces ¿qué pasó acá? pasó que Maya tuvo ahora estamos pensando de otra manera pero lo tenemos que pensar nosotros Maya tuvo que hacer los dibujos ella misma de manera que el dibujo de los brailes es el original de la autora porque no tenemos forma de reproducirlo por eso y ahí los van a ver hay dos nada más lo que tiene de aurático diría Walter Benjamin es que no tiene reproducción industrial eso es hecho a mano por la autora no era nuestra intención y no está hecho así como como una forma de donar algo personal para los brailes no pero como que la sociedad te obliga a que no tengas a que tengas que transitar ciertas formas ciertas lecturas de las cosas porque se puede hacer esa lectura de eso bueno ella donó los dibujos hechos a mano pero no es que no encontramos otra manera no hay muchas respuestas que yo conozca somos los primeros que hacemos esto en los dos países que más o menos manejo que son España y Argentina así que me dan de vuelta un caramelo chicos estamos otra vez la misma del sábado de la mañana que sea larga así toso ay gracias no 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 para nada si es como no 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 para nada no se aprieta pero además el papel está buena la pregunta porque me da pie a otra cosa a todo esto del capital y de la cuestión económica que hay también en juego siempre en qué se invierte la economía se invierte en dar pensiones a gente porque es inútil socialmente pero no hacer cosas para que no lo sea la otra vez fui a cobrar con Iset al banco y la del banco me preguntó si iba a cobrar una pensión graciable claro pero después material no hay el braille se hace con un papel que como ven tiene una calidad de gramaje mucho mayor al papel de la tinta justamente para eso en pos de la durabilidad porque los puntitos en un papel de mucha más calidad por lo tanto más peso más gramaje y mucho más caro no se borran no se borran para nada de hecho bueno qué sé yo a menos que le aplaste con un martillo pero no no se borran con los años ni nada pero eso que implica que los libros son mucho más caros porque lo más caro en la confección de un libro es el papel y bueno el papel de braille es prácticamente cartulina además se utiliza muchísimo más papel fíjense claro fíjense lo que es en temas en tinta y lo que es en braille y eso en braille solo tiene dos dibujos ocupa mucho más espacio tiene mucho más peso porque el tacto requiere volumen la vista no entonces se agruesa digamos y y además el percibir con el dedo algo un renglón en braille es así bueno ahí ven los renglones es como una cosa así y un renglón en tinta es mucho más estrechito entonces eso hace que se tenga que gastar muchísimo más papel y por tanto que se encarezca el el texto se encarezca el resultado final con lo que lo que sea el ¿cómo decir esto? el el resultado de eso la consecuencia ahí está la consecuencia de eso ha sido bueno entonces hacemos un solo ejemplar de cada libro y lo dejamos en una determinada institución hablábamos ayer entonces la gente que lo requiera tiene que venir acá y bueno y leer acá jamás vi un libro en braille en una librería jamás y en bibliotecas públicas hay de cuando en cuando en alguna pero es raro es raro es muy escaso esta es una posibilidad lo notable o sea lo notable no es que que exista esto de editar un libro en tres formatos lo notable es que no se haya hecho antes digo porque esto de los chicos la cantidad de chicos ciegos por ejemplo que hay en en escuelas en las escuelas si un libro se edita en varios formatos se acabó el problema de la de la supuesta adaptación de materiales porque no hay adaptación de materiales se lee este libro uno lo lee en tinta dentro de un braille se terminó el problema o sea y volvemos al asunto del primer día el problema muchísimas veces no es una diversidad funcional en sí misma es los medios que hay alrededor y como todo se ha construido para que eso sea un problema porque evidentemente sí lo es vos tenés un chico ciego hablo de ciego porque lo conozco más el asunto pero lo podemos trasladar a cualquier otra cosa en el aula pero si no hay materiales al final concluimos como el mundo debe dictar bueno lo mejor es pulsarlo por su bien y mandarlo a un lugar específico donde efectivamente estén los materiales pero ha costado mucho que se piense al revés que se piense en que ese material puede existir no porque una forma de accesibilidad sino porque para la gente que ve sí existe y eso no se llama accesibilidad ¿por qué los materiales de unos son accesibles y los otros no? ¿por qué determinadas formas de actuar implican inclusión y otras no? bueno esas serían las cuestiones me estoy dando cuenta de que nos pasamos de la obra sí decime decime vamos todavía con su estada muy bien bueno estaría bueno que lo hiciesen y poder dialogar de cómo se consiguió no es fácil pero el hecho de que no sea fácil es simplemente por la falta de costumbre y por la falta de recursos cuestión de los recursos en fin decirles por último ahora si quieren los que quieran nos quedamos a tomar algo pero que estoy a su disposición para cualquier cosa que necesiten o para cualquier comentario si me quieren pedir bibliografía tengo una biblioteca digital bastante amplia por lo que les dije que trabajo con textos digitales yo en facebook estoy como por mi nombre Rocío Muñoz Vergara si me quieren agregar los acepto con mucho gusto mi mail lo tienen creo que lo tienen pero por las dudas se los doy de vuelta es ro r o mu m u ver con b corta romuber 82 arroba gmail punto com la verdad que fue un auténtico placer compartir este seminario con ustedes me encantaron todas las cosas que dijeron y tengo la sensación de que cualquiera de ustedes podría haber estado en el lugar en el que estoy yo fue hermoso todo lo que dijeron así que bueno les agradezco mucho gracias a ustedes gracias por ver el video gracias por ver el video